Este año hemos demostrado que no nos rendimos fácilmente. Que unas gafas empañadas no van a poder contigo. Le ayudo. No, no, no hace falta. Que aunque no reconozcas a nadie... Bueno, ¿qué tal? Hola. Mantienes la simpatía. ¿Quiénes eran? Ni idea. Y si no te entienden... ¿Me lo cambia por uno del niño? ¿El mismo? El niño. Ah, el niño. Los insistes, porque está claro que no nos rendimos así como así. Suerte. Sí, es este. Buen día. Este 6 de enero, sorteo del niño. Porque tú nunca pierdes la ilusión. La mascarilla. Lotería Nacional.